País enfrenta un desafío crítico con el cierre del bloque 43 ITT. Analistas instan a tomar medidas urgentes sobre el cierre del bloque 43 ITT decidido por los ciudadanos en la consulta popular. La producción del bloque 43 ITT representa ingresos de hasta mil millones de dólares anuales para el presupuesto estatal. El Observatorio de Política Fiscal destacó que la pérdida de esta producción podría profundizar el déficit fiscal y debilitar la economía. Según los analistas, se perderían unos 30.000 empleos. Solgold asegura 750 millones de dólares para el proyecto Cascabel. Solgold ha asegurado un financiamiento de 750 millones de dólares para su proyecto de cobre y oro Cascabel, ubicado en la provincia de Imbabura, Ecuador. Se trata de un desembolso inicial de 100 millones de dólares para la mitigación de riesgos y obtención de permisos, mientras los 650 millones de dólares restantes se destinarán a la construcción del proyecto, cuyo costo total es de 1.550 millones de dólares. Solo en Zamora Chinchipe crece la venta de autos en 2024. Según el informe más reciente de la AEA de El Tnel, el primer semestre de 2024 se vendieron solo 57.022 vehículos en Ecuador, mientras que en el mismo periodo del año anterior se comercializaron 70.172 automóviles. La única provincia en que las ventas crecieron fue en Zamora Chinchipe. La provincia ha experimentado un interesante crecimiento económico a raíz de los proyectos mineros a gran escala Mirador y Fruta del Norte.